Vamos a revisar los jugadores claves de Pumas. ¿Cuáles son los cinco jugadores más importantes? Sé que en el 1 me van a poner a Dineno. Tengo información de Dineno. Híjole, ven fin. Dila. A ver, está González, Freire, Ortiz. No, primero los dejo hablar, para después yo. Velarde, Meritao, Leo López. Sí, Leo López en Pumas. Dineno, de Oliveira, el Chino Huerta, del Prete, Salvio y Aldrete. Los últimos cuatro desechos de sus últimos equipos. Desechos, desechos. Profesor Mario Carrillo, dígame en su opinión justificada, argumentada y racionalizada los cinco mejores jugadores de Pumas. Nada más mi opinión, compañero. Ahí va. Yo creo que el más importante defensivamente es Freire. ¿Freire? Después, sí. ¿En el cinco lo pongo? Sí, los más importantes, ¿no? Yo creo que es importante, Fede, defensa central. Defensa sin brazos. Sí. Después. Sin brazos. Qué güey es. No tiene brazos aquí, miren. Necesitas las piernas. Defensa sin brazos. Sí. A mí me gusta el volante defensivo Meritao. Meritao. Sí. El número tres es Dineno. El número tres, Dineno. Sí, te iba a decir algo importante. Sí. Que ya no es a talavera. No, no, no. Que estos dos jugadores, no te va a gustar mi opinión, desde ahorita te lo digo. Estos dos jugadores, tanto del prete como sabio, le van a dar otra fisonomía. ¿En qué orden lo quieres? ¿Dos y tres del prete dos? Ponlo a la que quieras. Los dos jugadores le van a dar ataque, profundidad a este equipo. Sí. Fueron muy buenas selecciones porque son jugadores que le hacían falta a Lilín. Entonces, así, en ese sentido, ponles del uno al cinco, como sea. Estos cuatro jugadores van a ser importantísimos. Como los tres argentinos de arriba van a ser interesantes. ¿Y si no juega Salvio? Bueno, ahí, a ver, vamos a hacer una cosa. Primero me dijiste los más importantes. Ahora dime los suplentes más importantes. Ok, aquí están Ortiz, bueno, no son suplentes, los que están acá gráficamente. González, Palermo Ortiz, Velarde, Leo López, Diogo de Oliveira, Chino Huerta y Aldrete. Correcto. En la posición, estos dos jugadores, por ejemplo, Salvio, es un delantero por derecha que puede ser perfectamente creativo. Y el otro jugador del prete es más o menos del estilo de Juan Carlos Vera, Manuel Negrete. Tiene ese corte que los puede, por ejemplo, optimizar muy bien. Entonces, ya los suplentes van a ser totalmente mexicanos. Por el lado derecho puede ser Ruhalcaba Islas. Por el lado izquierdo, por supuesto, está Huerta. El mismo Diogo, pero simplemente estos dos jugadores te van a dar profundidad al equipo y ofensiva. Son bien interesantes. Ok. Si es que juega Salvio, ¿verdad? La máquina de lesiones. Ahí sí, ahí no me puedo meter, no lo sé. Dineno de tercero. Pero es interesante porque yo podría coincidir que Dineno estaría de tercero. Pero a ver, Rafael Puente, dame los cinco jugadores claves para el siguiente torneo del Club Universidad. ¿En qué orden? Aquí todavía sobran González, El Palermo, Velarde, Leo López, Oliveira, Huerta y Aldrete. Y arriba tienes a Freire, Meritado, Dineno, Delprete y Salvio. Y desde luego partiendo de la base de que los refuerzos a esperar, a ver qué tal rinden. Ok, ok. Entonces. Pero que sean base para el equipo, naturalmente Freire. Freire, número cinco. Aquí está, Freire, defensa central. El primero para mí es Dineno, sin duda. ¿El primero para ti es Dineno? Sí, sin duda. Ok, ok. El primero para ti es Dineno. Yo estoy hablando de lo que le he visto a Pumas. Y aclaro, los jugadores que vienen a esperar, a ver qué también funciona. Ok. Si estamos hablando de los jugadores clave, nos estamos basando en el antecedente de estos jugadores en Pumas. Entonces yo por eso descarto de momento a las contrataciones. Ok, perfecto. Siguientes, entonces. En el dos, Meritado. Meritado. Muy importante para el funcionamiento. El mixto. Ok. Siguiente. ¿Sabes quién? Tengo a González, el portero, Palermo Ortiz, Velarde, Leo López, de Oliveira, Chino Huerta, Delprete, Salvio y Aldrete. Yo te puedo decir que ahí para mí está López. Leo López. Sí, como contención, pues es el soporte del equipo ahí. Ok. Y el otro que ha sido muy importante, a pesar de críticas, si lo quieras, el Palermo Ortiz. El Palermo Ortiz, número cuatro. Ok. Jorge Alberto Pietrasanta Castañeda. Álvaro José Morales Estrada. Ok. Te dejo a Dineno uno, ¿no? Sí, por supuesto. Te voy bajando los demás y ahorita los acomodamos. Sí, señor. A Dineno, al uno. Ok. Uno, Dineno. Sí, el uno, Dineno. Dos. Yo sí voy a incluir a la posibilidad de los refuerzos porque creo que pueden ser clave para que Pumas tenga un buen torneo. El Toto Salvio. Te voy a leer esto. Ok. Te voy a leer esto. Rapidito nada más. Riquelme, sobre la continuidad de Salvio en Boca. El esfuerzo que está haciendo el club es gigante. ¡Guau! Muy... Y me ganó la negociación. Te estoy dando una información. ¡Qué esfuerzo! Pero si te está mintiendo. Está bien que nos des la información. Riquelme está mintiendo. Ahí sí, ¿verdad? O sea, hicieron un esfuerzo, Tototote. Riquelme está mintiendo. Ok. Bueno, Riquelme miente. Dos. Tres. Te voy a poner a... Pensando en la defensa, me inclino más a pensar en Palermo. Ok. Palermo Ortiz. Sí. Ahí te voy a poner como cuatro. Cuatro para mí que puede ser importante y creo que va a tener un buen torneo. El Chino Huerta. ¡Híjole! Ponlo. Ya se le lesionó, pero está bien. Ponlo, el Chino Huerta. Sí, una semanita y estará de regreso. Creo que ahí está César Huerta. Y yo voy a poner de cinco como un cúmulo porque para mí clave en Pumas será la utilización de los jugadores de fuerzas básicas. Fuerzas básicas que vaya a utilizar Dineno y que ha debutado a 14 jugadores. Entonces, varios de ellos han tenido continuidad. Entonces, ponemos ahí la posibilidad de que los va a utilizar y a varios de ellos Dineno en el número cinco, fuerzas básicas. Insisto, ¿tienes alguna pregunta para Dineno? ¿Quieres venir o sacatito para el conejito en la noche? Nada más, ¿vas a estar tú? Sí. ¿Le puedes decir una cosa para mí? Dile que no me vuelva a dejar plantado. Ok, me lo grabas, me lo grabas. Te lo grabas. Ándale, 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 me late. Bueno, fíjate, me encantó tú el número cinco. El cúmulo, el cúmulo de fuerzas básicas, ¿no? Jugadores, porque bueno, ya hablaban de Rubalcada, decía Mario, de Rivas, que puede ser el lateral derecho. No sirve en un carajo, pero bueno. Pero me encantó que lo dijeras. Yo he utilizado el lateral derecho, pero que es también mediocampista. Estas son varios que puede utilizar. Me encantó que lo dijeras, porque quiere decir que ninguno de estos es mejor que el cúmulo de chavos. No, 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 porque es importante, porque va a usar varios. Estos no sirven para nada. Yo no dije eso. No, bueno, puso al Palermo. No, pero el Palermo sí está. Sí, pero Palermo no es prácticamente de fuerzas básicas, ¿no? Por eso lo separé tantito. Porque vino de Tlaxcala. Exacto. A ver. Ahora, sí, sí, para la esencia de lo que es el club universidad, el tema del novato es fundamental. Sí. A ver. Y Liline los utiliza mucho. El uno, González, buen portero. Le cuesta a Liline una final para mí, para mí. Palermo Ortiz, de lo poco bueno que tiene Pumas. Sí entiendo lo de Dineno. Dineno en Liga se lesiona y después ya no recupera la titularidad, ¿eh? Metió cinco goles en Liga. Zendejas tuvo cinco goles. Escobar, el lateral derecho de Cruz Azul, tuvo seis. O sea, el lateral derecho de Cruz Azul tuvo más goles que Dineno. Ya se te olvidó que no jugó un buen rato al inicio del torneo. Juan Pablo Vigón. Juan Pablo Vigón. Pero ya se te olvidó que un buen rato no jugó al inicio del torneo. En CONCACAF, sí. Y sí entiendo, bueno, sí es importante para ellos. Sí es importante para ellos. Luego, uff, ta, uff. Pues Meritao, coincido con ustedes. Pues híjole, ya no hay más, ¿no? ¿Cómo no? No. Varios, ahí ya va. Salve, Aldrete, no sirve empanada de Oliveira. O sea, pues López ahí, ya lo que queda de sobra. Todo lo demás. Bueno, me dicen que algunos de los brasileños que vinieron aquí a Pumas trabajaban en cadenas rápidas de comida. O sea, iban, jugaban y luego regresaban a hacer hamburguesas o algo así. No, 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 no. No, 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 no.